Por nuestra parte hay predisposición y tenemos las ideas muy claras. Con voluntad este proyecto puede dejar de ser un problema. Sí a los huertos, pero no en la puerta del colegio. ¡No a los huertos del bachiller! 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 ¡No a los huertos! En nuestra afina hay mucha baserina. En Fuente Lucha la madre está en lucha. En Fuente Lucha la madre está en lucha. ¡No remolachas! ¡Que demos cancha! ¡No remolachas! ¡Que demos cancha! ¡No remolachas! El bachiller protestamos bien. ¡Viva el follón! ¡Viva el follón! ¡No un tomate! ¡Dame un parque! ¡No un tomate! ¡No un tomate! ¡Muy bien! ¡Pica! ¡Que no pasa nada! ¡Es de sabio! ¡Que no pasa nada! ¡Que se ha equivocado! ¡Usted y todo lo de su gobierno! ¡Todos! ¡Están metidos en el ajo! ¡No solo usted! ¡Esos árboles! ¡¿Dónde están esos árboles del bachiller! ¡No hay huertos! ¡Echo ecoe nos han ayudado! Ya lo sabéis todos. Todos los grupos de la oposición. Queremos agradecer a Ciudadanos, a UPyD, a Izquierda Unida, a Podemos, a PSOE y a... A A A A A Gracias por ver el video.